Música Comenzamos la semana pasada una sección que nos resulta de lo más interesante. Ya saben ustedes que aquí en la sección de familia de las cuatro esquinas nos interesa mucho ocuparnos de todos los problemas relativos a todo lo que al fin y al cabo es el día a día en nuestra familia, todos los problemas de salud y fundamentalmente comenzamos, como decíamos la semana pasada, con una sección en la cual tratamos problemas de salud visual, en compañía del que dicen una de las personas que más saben de esto de la oftalmología, Javier Galindo, oftalmólogo, buenas noches, bienvenido de nuevo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una semana más. Comenzábamos precisamente la semana pasada hablando de los diferentes defectos de refracción, porque al final, en el fondo, yo creo que todos sabemos o intuimos un poco qué es esto de la refracción de la luz, lo hemos estudiado en el colegio, lo que desconocíamos es que a veces la refracción de la luz en nuestros ojos es incorrecta o defectuosa es la que provoca todos esos problemas que hasta la semana pasada no teníamos muy claro de dónde procedían, como por ejemplo la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. ¿Qué eran los defectos de refracción? Vamos a recontextualizar un poco. Bien, buenas noches lo primero. Bien, volviendo como comentamos la semana anterior, los defectos de refracción son aquellas situaciones donde el ojo es incapaz de formar una imagen nítida. La semana pasada hablamos de la hipermetropía, donde el ojo era más corto, con lo cual los rayos de luz al unirse se unían justo detrás de la retina y eso producía una imagen no nítida. Y hoy día, hoy vamos a hablar de la miopía. En la miopía, el ojo es completamente distinto al hipermetrope. En la miopía, el ojo es, en su eje anterior o posterior, es decir, de delante a atrás, es más largo. Con lo cual, los rayos de luz convergen, es decir, se unen justo antes de la retina. Con lo cual, el ojo es incapaz de producir una imagen nítida. Bueno, pues hoy tratamos, por tanto, la miopía, que sin duda yo creo que va a ser, o es uno de los problemas que al final, en algún momento, hemos tenido la ocasión de toparnos con él, en alguna familia, en algún amigo, en nosotros mismos. Vamos a poner, como siempre hacemos, contextualizamos presupuestos bases. ¿Qué es la miopía? ¿Cómo se genera? Vamos a hablar un poco de ella. Bien, vamos a ver. La miopía es el defecto de refracción más extendido en el mundo. Hay poblaciones, principalmente la asiática, que están hablando sobre unos 40% de población es miope. Hoy día, con tanto electrónica, tanto móvil, tanto ordenador y demás, la incidencia de la miopía está aumentando considerablemente. ¿Los móviles generan miopía? ¿Y las tablets y los ordenadores? Bueno, de eso siempre ha habido sospecha. Últimamente se ha publicado un trabajo que, dependiendo, porque hay un gen que parece ser que es responsable de que en personas que tienen ese gen y utilizan aparatos, o sea, es decir, un esfuerzo continuado de visión próxima nada más, hace crecer la miopía. Y recomiendan el que toda la infancia y demás tenga más horas en espacios libres y demás, precisamente para evitar ese crecimiento de la miopía. Bueno, pues hacemos ese pequeño paréntesis, continúe con todo esto que estábamos hablando de la miopía. Bien, volviendo, la miopía podemos hablar de tres tipos de miopía. Está la miopía congénita, es el niño que nace con la miopía, eso normalmente tiene un componente hereditario importante. Son niños que prácticamente en meses ya tienen cinco o seis dioptrias de miopía. Esa miopía luego, durante la infancia, no suele crecer, luego crece la adolescencia y son miopías importantes. Luego está la más frecuente, que es la miopía escolar, que la edad de comienzo es la edad escolar, sobre los 11 o 12 años. Esa miopía se desarrolla o suele crecer hasta los 20 o 21 años y luego a partir de ahí se queda estabilizada. Y luego está la miopía magna, dentro de la miopía magna, la mayoría de ellas son congénitas, como he dicho anteriormente, pero dentro de esa miopía magna, como digo, podemos hablar de una miopía maligna. Esas son miopías que alcanzan hasta dioptrias y que además tienen repercusión importante en la retina, con desprendimiento de la retina, una serie de morrajes y demás, o sea que son ojos patológicos. Bueno, hemos hablado antes del problema de las pantallas, de todos esos dispositivos móviles que ahora están tan de moda y ya nos hacían una recomendación que es por lo menos no pasarnos demasiadas horas delante, porque el abuso nunca es positivo en nada y entiendo que en esto de la visión, por lo menos todavía, si la tenemos forzada o recibiendo algún tipo de radiación. ¿Hay alguna forma de prevenir la miopía, además de esta de la que hablábamos? Pues sí, la verdad es que sí. Esto hasta hace 12 años aproximadamente, o 15 años máximo, pues cuando venía algún niño a la consulta, es miope, los padres siempre, la pregunta típica de los padres, ¿y qué hago para que no les crezca la miopía? Anteriormente decía, pues esto será lo que Dios quiera. Hoy día existen métodos para intentar que la miopía no evolucione. Uno de ellos es el uso de lentes nocturnas. Nosotros en la clínica, yo llevo concretamente trabajando aproximadamente 10 años con ese tipo de lentes y la verdad es que he conseguido el frenar la miopía en el, queda mal decirlo, pero en el 100% de los pacientes que yo he tratado se han frenado. Los trabajos que hay publicados hablan de un 40%, de un 40% de éxito de intentar frenar la evolución de la miopía. La verdad es que es algo no muy conocido, no muy extendido. En Estados Unidos sí, está muy generalizado, pero yo llevo trabajando 10 años. De hecho, mi hijo, Carlos, que trabaja conmigo, es óptico, la usa. Él es el que hace la adaptación, mi enfermera la usa también y yo estoy muy, muy contento con respecto a ese tema. Bueno, pues tendremos la ocasión de hablar de este asunto que me resulta de lo más curioso, pero no solamente estamos hablando de que durante el día no tengamos que llevar nada puesto en los ojos, los miopes, sino que encima, que además es un problema que, se lo tengo que decir, a nivel personal llevo padeciendo muchísimos años y nunca me paro de crecer. Quiere decir, se frena del todo el crecimiento de la miopía. Bueno, se puede frenar. Ah, no hay garantías, pero hay garantías. La garantía en medicina, dos y dos, no siempre suman cuatro. Se puede frenar. Yo te digo, los trabajos que hay publicado hablan de un 40% de éxito. Yo, en mi caso, yo puedo hablar prácticamente del 100%. De los que han continuado con eso, a ninguno de mis pacientes le ha crecido la miopía. Pero yo no puedo ir vendiendo. No, se puede decir, te freno la miopía con seguridad, pero sí intentarlo. Sí, perfectamente. A partir de los 12 años se pueden usar esas lentes. Y, además, la gran ventaja es que durante el día no tiene que usar lentillas. Pero, vamos, yo tengo un capítulo. Yo creo que un día podemos hablar tranquilamente y extensamente sobre el tema. Sí, por favor, traigas un día toda la información relativa a eso de las lentes nocturnas. Dios mío, qué cosas que se inventan y que, bueno, pues hemos hablado de qué es la miopía. Hemos hablado de si se puede prevenir o no. Y siempre hacemos un poco este triángulo cuando hablábamos con expertos en salud, como es su caso. El tratamiento, uno de ellos, las lentes nocturnas. ¿Qué más formas de tratamiento existen de la miopía? La forma de tratar la miopía, como siempre ha sido, es con las gafas. En el momento que se detecta la miopía, dependiendo del grado de miopía, pero claro, una miopía con una dioptría, el niño necesita gafas. Hablamos de la importancia de que la visión de los niños en la edad escolar sea muy buena. Un niño que no vea bien la pizarra, el grado de atención no puede ser el mismo. Entonces, en pequeñas miopías, por pequeñas que sean, yo siempre recomiendo a mis pacientes que es obligatorio el uso escolar. O sea, obligatorio en el colegio. Ya fuera el que vea más o menos bien, la verdad es que no tiene tanta trascendencia. Pero en edad escolar, o sea, durante sus horas de colegio, tiene que tener una visión perfecta. Luego ya cuando la miopía, a partir de dos, tres dioptrías, el miope, si no se pone la gafa, no ve. Con lo cual, ahí, salvo en señoras que no quieren llevar gafas, lo normal es usar su gafa. Caso de que no quiera usar gafas, pues tenemos el tema de las lentillas, la lente de contacto. Que eso habrá para otro capítulo, hablando de toda la variedad que hay de lente de contacto en el mercado, que son, no sé, infinitas. Y por último, tenemos la miopía magna, esa de la que te he hablado anteriormente. Son miopías. Bueno, antes de llegar a la miopía magna, tenemos otra opción de tratar la miopía, que es la cirugía. A partir de los 20 o 21 años, que también tenemos para otro capítulo. Porque ahí tiene que estar frenada la miopía, para poder hacer cirugía. Bueno, pues claro, lo ideal es que esté frenada, porque si sigue progresando, tú te operas y al año siguiente o a los dos años vuelves a tener miopía. Normalmente, las miopías escolares, como te he dicho, que son miopías que durante la adolescencia crecen, pero luego, establecidos los 21 o 22 años, son miopías que suelen estar. O sea, un requisito antes de la cirugía es que, al menos, esté un año sin evolucionar la miopía. Como decía, ahí está el láser y luego, por encima de las 8 o 9 dioptrias, que antiguamente se hacían con láser, ya eso ya queda aparcado, y ahora lo que se hace es un implante de una lente intraocular. En fin, todo esto, en otro capítulo ya lo hablaremos y diremos los pros y los contras de todas las técnicas de tratamiento de la miopía. Bueno, pues terminamos entonces con esto de la miopía, Amanda, que comentaba usted como última respuesta a cómo la tratamos, la miopía. ¿Tratarla? Pues... Decíamos, faltaba una en esa relación que estábamos haciendo. Es decir, en el caso ya extremo de miopía que no para de crecer. Bueno, sí, la miopía, nada más nada, es una miopía patológica. Entonces, tenemos eso, necesita una revisión anual, hay que hacer una exploración de fondo de ojo, porque son retinas que son más frágiles, donde se pueden romper y dar lugar al desprendimiento de retina. En fin, entonces, el ojo del miopía malno, de por sí, todo miopía debería de hacerse una revisión oftalmológica anual, y si no anual, bien anual. Pero el miopía malno, ese sí es un requisito primordial, el que se haga una revisión oftalmológica anual, con una exploración de fondo de ojos, porque son pacientes que suelen tener la atención alta, en fin, son una serie de patologías que hay que estar muy encima de ellas, porque detectados a tiempo se pueden tratar, y si se dejan, cuando llega la hora de la verdad, pues prácticamente los éxitos son menos. Muy bien, bueno, pues solamente recordar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, que si quieren tener la ocasión que tengo yo toda la semana de disponer del oftalmólogo aquí en el plató, pues ustedes lo tienen en casa, porque a través de las televisiones llegamos hasta las casas, de hacer alguna consulta, no dejen de hacerlo, o lo pueden hacer a través del Twitter, con L4E Antequera, ya dejaremos también otro hashtag, para preguntar cualquier cosa al doctor Galindo, nosotros le trasladaremos la pregunta, y seguro, seguro que no va a tener ningún inconveniente en responderla en cada una de sus secciones semanales. Por lo pronto, muchas tenemos preparadas la semana que viene relativas al astigmatismo. Nos vemos y seguimos hablando de estos defectos de refracción, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, pues nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.